Al asumir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez puntualizó que el órgano judicial debe atender y entender las demandas de la sociedad a fin de impartir una justicia sin demora y sin distingos. En sesión del Pleno Público de Magistrados y luego de rendir la protesta del cargo, el magistrado mencionó que el desafío cotidiano para los integrantes del Poder Judicial local es ejercer con plena autonomía e independencia sus cargos y enaltecer los principios que conlleva la investidura del juzgador. Con la presencia de la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, y del presidente de la mesa directiva del Congreso local, Jesús Martín del Campo, Guerra Álvarez destacó que impartir justicia es un asunto de la más alta relevancia y planteó que el papel de los juzgadores en todos los niveles debe significarse por la formación profesional especializada, su alto contenido ético, honradez, honestidad y sensibilidad para alcanzar los fines más altos de la convivencia social. Al asumir compromisos con la plantilla laboral, reconoció que una exigencia que eleva la satisfacción del desempeño es el reconocimiento destinado a proteger a la base trabajadora y humanizar la función pública en la Ciudad de México. Y dejó en claro que los nombramientos de los impartidores de justicia deben recaer preferentemente en quienes tengan servicio civil de carrera judicial y que se hayan desempeñado como juez o jueza eficientes, probos y honorables. En el acto, se refirió a las metas que se deberán perseguir y citó que una de estas es la implementación total de la oralidad en la ciudad para contar con una justicia con mayor claridad y transparencia. Otros objetivos prioritarios a corto plazo, destacó, es apostar a los medios de justicia alternativa como nueva cultura de mediación, a la que consideró medular. Asimismo, consolidar la infraestructura del tribunal porque se tendrá que hacer frente a la ampliación de juzgados y salas de competencias nuevas. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía.